Hola, ¿qué tal? Una vez más, hoy os traigo otra compra de Carrefour, esta vez es un pedido online, que es la primera vez que lo hago, la verdad, pero había muchas promociones, a ver si os lo edito hoy, no sé hasta qué día están estas promociones, la verdad, no sé si acababan hoy, pero bueno, para próximas promociones, pues os doy ideas. Si comprabas online, había un cupón de 5 euros de descuento gastando 18 en el A2 Magnum, mira, me he dejado el congelador abierto, os lo enseño rápido y lo cierro. Un cupón de 5 euros de descuento gastando 18 en el A2 Magnum, entonces yo compré estas 4 cajas que sumaban 20 euros y además acumulaba 50% que vuelve, es decir, por este precio que vale 20 euros, me devuelven 10 y me descuentan 5, o sea, todos estos helados por 5 euros. La verdad que vale mucho la pena, no me dejaba coger 4 unidades de estos y cogí 3 y 1, pero bueno, que está genial la verdad, todos estos helados por 5 euros. Os enseño lo de congelador, que tengo una cosa más y ya voy a... lo guardo. Luego cogí este saco de patatas fritas de 2,5 kilos de la marca Carrefour, porque además aproveché para hacer el pedido online el día del Club Carrefour, que me salía un cupón de descuento del 15%, entonces todo lo que veáis, os diré más o menos los precios aproximados, porque la verdad que en el ticket de la compra online no me salen los precios. Todo tiene un 15% de descuento y os iré diciendo más o menos los descuentos que tenía, el 50% que vuelve o las ofertas que yo he utilizado, ¿vale? Voy a guardar esto y vuelvo. Vale, continuamos con las cosas grandes. Luego compré este saco de arena para gatos, que es perfumada, y esta de momento, de las que he probado, es la que más absorbe el olor, o sea, es decir, que cuando el gato utiliza el arenero, es la que menos olor deja luego, ¿vale? Y nada, esto no sé si valía 1,80€ o algo así, y es la que estamos utilizando. He probado también la del Mercadona, y la arena huele bien, pero luego cuando el gato utiliza el arenero, huele mucho, y esta es la que más conseguimos que no huela tanto. Vale. Bueno, como siempre, he cogido leche, he cogido 4 packs solo, porque la semana anterior es que fui a hacer otra compra a Carrefour, entonces tenía ya un montón de leche. Nada, he cogido 4, y bueno, esto pues todo tiene el 15% que acumulas por el día del Club Carrefour. Lo hago. Esto, que también lo cogí la otra vez, mixta. Esto, la verdad, que yo solo quería coger un pack, porque la semana pasada cogí otro, cuesta 9€ y te devuelven el 50%. Y online, si, esto es de la marca Mau, si gastabas también 15€ o 18€ o algo así, te descontaban 5€. Entonces yo, pues, pedí varias cosas, que me sumara 15€ o 18€, no me acuerdo cuánto era, para que me descontaran 5€, y además fue del 15% del día del Club Carrefour. Cogí dos. En este pedido faltarán más cosas que no os enseño, porque como no lo fui a buscar yo, que lo fui a buscar mi novio, ya hay cosas que las he abierto y no están aquí. Pero bueno, lo retiro por aquí. Vale. Luego. Limpiasuelos este, que me encanta, vale 70 y pico céntimos, creo, es el más barato que yo he encontrado, y que me gusta el olor, y lo voy combinando este con otro más caro, que es la botella naranja, pero es que vale 2€, entonces los voy combinando. Vale. Luego, doritos. Esto también, no me acuerdo qué promoción había, que cogía también 15€ y me descontaban 5€. Cogí dos botes y cogí más cosas, pero es que ya os digo, no me acuerdo porque me han quitado cosas de aquí y ya las han utilizado, entonces no os las puedo enseñar. Pero bueno, que lo mismo que gastando 15€, también los descontaban 5€. O sea, mi compra fueron unos 130€, yo pagué 80 y algo, me devolvían en cupones del 50% 20€, y en el cheque ahorro 15€ o algo así. O sea, en total unos 50€ me ha costado una compra de 130€. Está súper bien. Luego, he comprado crema, que esta salía súper, súper, súper barata, no me acuerdo si 7€ y pico el bote, y la que estábamos utilizando ahora, que ahora estoy viendo que la crema empieza aquí, pero bueno, la que estaba utilizando yo, no sé si era de Garnier o no sé qué marca, y valía 15€ el bote. Digo, mira, he cogido dos, que en septiembre nos volvemos a ir de vacaciones y nos hará falta mucha crema. Vale. Luego, cogí pastillas de caldo, esto es como si fuera la de creme de pescado, la marca esta de CalNord, que la venden en Carrefour, la he visto también en Bonaria, en Alcampo, 37 céntimos, vale. O sea, esto es súper barato y la verdad que hace la misma función que la de creme. No hace falta gastarse un euro el pico que vale la de creme. Luego, cogí el maíz frito este, que yo le llamo Kikos, sabor barbacoa, no había visto que era sabor barbacoa, pero bueno, esto me costó 35 céntimos creo cada paquete. Digo, mira, cuando queremos picotear algo, estaba súper bien de precio. 35 céntimos menos el 15% de descuento que te devuelven, o sea, ya ves, te queda súper bien de precio todo, la verdad. Luego compré tallarines, que en casa consumimos un montón de tallarines, y yo la pasta, ahora la vais a ver, pero siempre compro marca blanca, y pienso, la pasta toda es pasta. Yo compro espaguetis, tallarines, macarrones, espirales y lo típico, marca blanca, porque ¿para qué voy a pagar de más? Pero, en este caso hice una excepción, y compré esta, porque tenía muchas ganas de probar la pasta en este formato. Y no sé si vale este paquete, 3,45. Me parece una barbaridad pagar por medio kilo de pasta 3,45, cuando por este he pagado 1,25€ o algo así. Pero bueno, aproveché que era el día del Club Carrefour y devolví en el 15%, y además había la segunda unidad al 50% y cogí otra, que esta ya la he abierto, cogí esta, que este si me seguís por Instagram ya lo habréis visto. Tengo una boda en octubre, y les dimos el regalo a los novios este fin de semana, y lo que hice fue un bote de cristal, llenarlo de macarrones, y en cada macarrón puse un billete de 5. Y había un montón de billetes de 5, todo el bote lleno de macarrones, con billetes, y una etiqueta que ponía el nombre de los novios, y aquí tienes la pasta. Te había visto por internet y me hizo mucha gracia. Y nada, esta es más barata, esta valía, no sé si 2,50€, que también me parece cara, la verdad, para un paquete de pasta. Pero bueno, me descontaron un euro y algo de este paquete, así que bueno, pues mira, de vez en cuando. ¿Qué más? Luego compré el paquete este, que creo que cogí más, pero ahora de momento aquí tengo uno. Que creo que era que, es que no estoy segura, combinándolo con los doritos o algo así, y algo más, me hacían el descuento de 5€. Esto no sé si valía 95, 100€ o algo así. Vale, luego compré olivas o aceitunas, ¿cómo le llamáis? ¿Cómo le llamáis vosotros a esto? Aquí pone aceituna, yo le llamo olivas. Igual que el aceite de oliva le llamamos aceite de oliva, no de aceituna, por eso siempre lo pienso, es curioso. Hay sitios que le llaman aceitunas. Pues nada, mira, cogí con hueso y sin hueso. Cogí dos paquetes como este, de 80 céntimos, pero me han puesto este de 3, no sé si es que no quedaría y me lo han puesto de sustitución. Pero bueno, esto valía 80 céntimos el paquetito individual y devolvían el 50% también, o sea, se quedaban 40 céntimos. Y esto está bien porque es más pequeño que una lata grande y pues cuando son para mí sola y no me apetece abrir una lata grande y que me sobren, pues me abro un paquetito de estos. Y aquí pues me han venido 3, por el mismo precio, de 80 céntimos, 79. Genial, 79, el 50% que vuelve más el 15% del Club Carrefour que te devuelven, o sea, es que se queda súper bien. Vale, y el cupón este del 15% te tiene que salir en cupones y es aleatorio, o sea, no invitan a todo el mundo. A mí la verdad que nunca me invitaban y esta vez que me han invitado, estaba de vacaciones y por eso hice el pedido online, mandé a mi novia a recogerlo. Y bueno, me ha podido aprovechar, no he comprado en exceso, pero bueno, es que nos volvemos a ir en septiembre de vacaciones y lo tengo todo lleno, la verdad. Luego he comprado nata para montar asturiana, que quiero cocinar un postre de Oreo que me encanta, es, si no mi postre preferido, de mis postres preferidos. Y además, como en Central Leche en Asturiana están haciendo un concurso que sortean un fin de semana por Asturias, una noche e ir a comer a 3 restaurantes de... Ahora no me acuerdo de qué, pero que te invitan a comer a 3 restaurantes. Digo, pues ya he puesto eso a hacer recetas, compro la nata de ellos y voy a cocinar algunas recetitas que me apetecen. Luego también he comprado nata para montar normal de la marca Carrefour, para otras cosas que haga yo, más chiquitillos. Este, la verdad, que me pareció caro, ya lo dije en el otro vídeo, que compré la de cocinar y ahora he comprado la de montar. 3 euros con 0,5. Esto yo lo gasto de una. Entre que cojo esto, cojo queso crema, cojo no sé qué, sale caro, eh. Y nada, y luego este no sé si varía 2 euros o 2 euros y pico, sale mejor, pero bueno, por ir variando. Vale, luego compré batidos de estos de chocolate de la marca Carrefour, que vienen 6, estos salen súper bien de precio, 1,49€ creo, menos el 15%, o sea, se quedaba muy bien de precio. Y esto, pues para las mañanas cuando voy yo a trabajar, que me levanto muy pronto y tengo que coger el tren, me llevo uno de estos fresquitos y va genial. Ya que no puedo tomar colacao por el camino, los que me conocéis que yo soy muy de colacao, pues me llevo esto. He cogido 3 packs, pero bueno, tengo aquí uno y otro lo tengo en la nevera y otro guardado. Y ya va quedando menos. Cositas para el gatito. He cogido estas pipetas. Una vez al mes hay que ponerle pipetas. Ah, 4 unidades, pensaba que venían 3, pues no sé si son estas las que yo iba a comprar. La verdad, un mes. A ver, esto es la primera vez que lo compro, yo lo compraba en el veterinario siempre. Y se la ponía la chica y la última vez que fui al veterinario le compré yo la pipeta y se la puse en julio. Pero Comara ya no tiene veterinario, hasta de aquí unos meses, digo, pues las compro. Y esto se le da súper súper bien de precio. En el veterinario yo pagué 10 euros por una pipeta. Y este sí es la que yo quería comprar. Es que me he equivocado en algunas cosas. Me ha costado 10 euros el paquete de 4. Y además el 50% que vuelve. O sea, me ha costado 5 euros. 4 pipetas y en el veterinario 10 euros una. Que supongo que la del veterinario es mejor. Pero bueno, ahora que ya lleva un tiempo en casa el gatito y no sale a la terraza ni hay otros animales ni nada. Yo creo que será suficiente. Y si no, la próxima vez que vaya al veterinario ya las cojo de ahí otra vez. Vale. Y luego he comprado estas latitas que no las había probado nunca. De conejo, con conejo. He comprado 4. Ahora que acabamos de volver de planes de viaje. He abierto una. No se la pongo entera, eh. Le he puesto un cuarto así. Y se la ha comido y le ha encantado. Tiene textura tipo paté. Y estas no sé si valían un euro, un euro muy poquito. Y más el 15% de descuento. Sale súper bien. Yo le compraba las latitas chiquititas. Pero digo, oye, es que me vas el día comprando latitas. Igual compro una de estas grandes y me es más cómodo a mí para guardarlo. Y la verdad que le gusta, eh. Es que a mi gato le gusta todo lo que le eches. Y nada, pues esta ha sido mi compra de hoy. Si os gustan este tipo de vídeos, dejadme un like o dejadme un comentario. Y así pues yo continúo haciendo los vídeos, ¿vale? Venga, hasta la próxima.